Música Que me dejó tu amor, que no fuera antes haré ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares Música La primavera de mi amor contigo no tuvo perdón Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares Música La primavera de mi amor contigo no tuvo perdón Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta Y el corazón responde, pesares, pesares Y el corazón responde, pesares, pesares Música Música